Hola, saludos a todos. Bienvenidos a mi canal The Holy Plants. Quería mostrarles aquí dos plantas que casi tienen el nombre parecido. En este caso vamos a hablar del Eonium Big Bang. Este es el Big Bang. Y aquí tenemos el Super Big Bang. Es un poco diferente. Este es el Super y este es el Big Bang. Como pueden ver sus colores son diferentes. Son diferentes la forma de la hoja, del pétalo. También es muy diferente los colores que tiene son diferentes. Al Super, que sus hojas son un poco más grandes, más alargadas. Sus colores también completamente diferentes. Aquí ya estamos entrando en verano, un verano tarde. Porque regularmente empieza en mayo. Ahora estamos en el mes de junio. Está entrando un poco tarde el verano. Pero lo cual es muy bueno para mis plantas. Entonces, ella ya está cerrándose. Porque en verano entran en un estado de, le llamamos dormate. En un estado de descanso. Podemos decir que en un estado de descanso. En un estado de latencia. Creo que le llaman latencia a, es cuando ellas, para guardar energía, empiezan a cerrar sus hojas. Requieren menos riego. Tenemos que regarlas menos. En verano yo las riego regularmente como a cada seis semanas. Porque no requieren riego. Lo que viene siendo en el mes de noviembre. En el mes de noviembre ellas empiezan a estar activas. Y es cuando las riego un poquito más. Incluso en este tiempo creo que llueve. Llueve y se ponen mucho más bonitas con el agua de lluvia. La tierra debe de ser muy, muy porosa para ellas. Muy, muy porosa. Abonos, pues no, no requieren mucho abono. Ellas son muy lindas, muy, muy agradecidas. Yo, ellas no las, no las, este, fertilizo. No las fertilizo. De vez en cuando les pongo un poco de hierro. Pero en líquido. Les pongo un poco de hierro en líquido. Es lo que puedo hacer. Les gusta un poco ácida la tierra. Les gusta un poquito ácida la tierra a ellas. Es lo que yo he notado. Pero en la tierra, cuando yo hago la mezcla de la tierra. Le pongo un poco de chips. El chips que usamos para, para las orquídeas. Que vienen siendo corteza de pino. La revuelvo con la tierra. Y es que le echo un poquito, no mucho. Le pongo un poquito lo que viene siendo en la tierra de abajo. Junto a la raíz. Porque al tiempo de que se va descomponiendo. Suelta una acidez. La corteza de pino suelta una acidez. Que eso le beneficia a la planta. Pues uso cualquier tierra regular. Perlita. Hummus de lombriz. Y corteza de pino. Es lo que yo uso. Muy, muy drenante. Muy drenante. Que le pongo yo la tierra. Porque aquí cuando llueve. A veces llueve hasta dos semanas seguido. Para evitar pudrición. Porque si, si tienden a podrirse. Para evitar pudrición. Es por eso que yo hago la tierra. Súper drenante. Y bueno, aquí les estoy mostrando. Una vez más. Big Bang. Super Big Bang. Espero les haya servido un poco mi información. Saluditos. Bendiciones. Adiosito. Nos vemos el próximo video. Bye. 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 Gracias.